Si me lloro sin que uno me vea Si camino solo, no quiero sotear No pregunté cómo, si no tengo idea Y me les fugaba, pero vos no Yo ni puedo amarte Fijeras sobre mí No me acompañaste Y me dejaste morir En estos días solamente busco pa' mental Y un par de labios que pueden mi alma alimentar Un amor genuino como los de elemental Alguien que sepa cómo estoy sin tenerme que preguntar Cuando tú querías cucho yo me puse pa' trapear Cuando querías una casa yo me puse pa' ahorrar Cuando querías un futuro yo me puse a construirlo Y cuando te fallé pues yo me puse a corregirlo Pa' no repetirlo, yeah Porque los errores solo son errores Si lo cometes más de una vez, yeah Y los rumores solamente son rumores Si nadie nunca los ve Tantas veces lloro sin que tú me veas Si camino solo, no quiero sotear No pregunté cómo, si no tengo idea Y me les fugaba, pero vos no Yo ni puedo más que tú querías tomarme No me acompañaste Y me dejaste morir Y me dijiste que aún era de todo lo que me dejaste morir Y me dijiste que aún era de todo eso que mía me dijiste Y me dijiste que me cuanta más, me cuanta más Leí la misma frase en el mismo lugar Me cuanta más, me cuanta más Y me cuanta más, me cuanta más Y ahora que no quiero nada Ni un beso ni una mirada Ya no soy de esas que está esperando llamadas Ya no contesto porque estoy solicitada Llorando sola, pero siento que así estoy mejor Encerré todo mi sentimiento dentro de un cajón No llames, no insistas, no quiero estar con vos Entendí que si te lastiman no Y ahora te quedaste solo Y no sé ni cuándo ni cómo Fuimos acabando lo que Empezamos aquella vez Todas veces lloro, sin que vos me veas Y camino solo, no quiero verte Yo pregunté cómo, si no tengo idea Y me la jugaba, pero vos no Yo ni puedo más que tú querías tomarme No me acompañaste Y me dejaste morir Y me dejaste morir Y me dejaste morir Y me dejaste morir Tremén Que la jugaba Inc wanted Esta es la cara Gracias por ver el video.